Parece que Morena lleva ventaja en la carrera sucesoria de Veracruz, pero falta poco más de un año para la jornada electoral del domingo 2 de junio. En ese tiempo puede pasar cualquier cosa porque en el escenario estatal influirá la elección presidencial y la selección de los candidatos tanto de la 4T como de la oposición. Hasta hoy, los nombres más mencionados al interior de Morena en Veracruz son los de Rocío Nale, Senyacen Escobar, Manuel Huerta y Sergio Gutiérrez. Muy probablemente de entre ellos saldrá el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz y las posiciones en el próximo Congreso. La selección del abanderado dependerá de dos factores, el nivel de posicionamiento en las encuestas y, sobre todo, la opinión presidencial. De ese tema es mi columna de este jueves. Le invito a leerla en Horacero.mx.